No quería seguirte Jehová, no lo deseaba, no quería escucharte, traté de alejarme, pero tú fuiste más fuerte que yo, y terminé seducido por ti, fuiste más fuerte que yo, y tu presencia me sedujo, no puedo ya más, tu fuego me quemó, tu presencia me enamoró, haré lo que tú me pidas, diré lo que tú quieras, iré donde me pidas, estoy seducido por tu presencia. Tú en misura, impactandoalmundo.com, presenta el programa, seducidos por su presencia, con los pastores Natalia Colón y José Vireya, y ahora da comienzo su programa, seducidos por su presencia. Me has llamado por mi nombre, una vez más, has podido entender, que con tus fuerzas no podrás, soy tu esperanza y tu vida, quien te cura las heridas, por ti me entregue, por ti me entregue. Y es que no puedo, dejarte en el suelo, me has llamado por mi nombre, tengo que responder, y hoy te entrego, desde los cielos, una nueva ansiedad, Amén. Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, te damos gloria y honra a ti, porque tú te la mereces, Padre mío. Te pedimos en esta poderosa noche del Señor, Padre mío, que seas tú impartiendo el poder, la fuerza, Señor, manifestándote, Señor, de manera especial a través de tu poderosa palabra, Señor Padre. Te damos gracias a ti, por un miércoles más, Amén y Amén. Dios le bendiga, hermano, Dios le guarde en el amor del Señor, Amén. Este que le hable, su amigo, su hermano, el pastor José Vireya y Natalia Colón, en un miércoles más de su programa, Seducido por su espíritu, Amén. Amén, seducido por su espíritu, por tu emisora, impactando al mundo, Amén. Así que le quiero mandar saludos a toda esa gente linda y hermosa, que está en el chat, ahí ya activado, escribiendo, Amén. Amén, esa es la actitud, ¿verdad? Hay un poderoso mensaje de parte del Dios del cielo, que se estuvo cocinando en el día, Amén. Así que hay un gran tema, un gran mensaje que yo sé que Dios va a ministrar de manera especial a la iglesia, Amén. Así que le quiero mandar saludos a todos esos evangelistas, al pastor Lili, a la pastora, al pastor Tony, a la pastora Lili, Amén. Así que toda esa gente bonita estuvimos hoy en la área de Río Grande, ministrando en una iglesia en Río Grande, Amén. Así que mire, amado, oremos mucho los unos por los otros, Amén. Amén, porque Cristo está a las puertas y la iglesia está siendo sacudida, la iglesia está siendo violentada a través de distintas altimañas del enemigo, pero entendemos que el Dios de los cielos nos va a dar la victoria, Amén. Así que toda esa gente bonita también que estuvimos este poderoso sábado 17, que pasó sábado 17 en el barrio Paro, en Tua Baja, en esta carretera 863, en esa intercesión, Amén. Mire, allí han acontecido cosas horribles, Amén. Allí hubo una gran masacre en el barrio Paro, en Tua Baja, pero también hubo una pelea en este 17, sábado 17, arrebatando las armas al enemigo, Amén. Así que estuvimos allí en un gran servicio, estuvimos ministrando en el mismo medio de la carretera por gente que se detenía, querían la oración, querían la gente tocada por el Espíritu de Dios, y fue una actividad muy, muy, muy hermosa, Amén. Gracias a Gaby Sosa, gracias a Yamilea, a la agrupación, al evangelista Shakima, gracias a Vilmari, gracias a, ¿cómo se llama el joven? A Yare. A Yare, gracias a toda esa gente bonita, al pastor Roberto, gracias a Yadiel Roberto, Amén, gracias al pastor Marcio Fermín, gracias a la pastora Yarivé, gracias a la congregación del pastor Marcio Fermín, que vinieron partes, Amén. Así que estuvimos en una gran fiesta y después de ahí nos movilizamos a una gran fiesta al hogar de este servidor y allí estuvimos compartiendo con hermanos en Cristo, Amén. Nos unimos todos, oígalo bien, oígalo bien, amado, oígalo bien. Estuvimos allí compartiendo, fue un compartir rápido, flashback. Pues llevámonos ya desde las 3 de la tarde situados cogiendo ese sol, un sol hermoso que salió de parte del Dios del cielo para bendecirnos de manera poderosa. Pero vuelvo y le repito, oígalo bien, no estuvimos, estuvimos reunidos, compartiendo con hermanos en Cristo lo más maravilloso, Vilmari, sin hablar de nadie, alaba la gloria. ¿Ve? Sabe que siempre que se unen los distintos ministerios, es para siempre hay temas que no edifican, amén. Y estuvimos allí, conocimos a la baterista, ¿verdad? De la agrupación de Yamilé que nos cayó súper bien, una joven muy, 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 muy bonita en el Señor, amén. Y nos gozamos de las experiencias que como joven está viviendo, está atravesando y le decimos a toda esa juventud que siempre para adelante en el Señor, amén. Así que, si usted quiere, ya yo le paso la parte, ¿qué usted dice? Amén, gloria a Dios, aleluya, poderosa oportunidad que Dios nos da de estar en este lugar una vez más en su programa Seducidos por su presencia, contento, gloria al Señor, de exponer, de traer en esta noche la poderosa palabra del Señor, aleluya, y contenta con todos los que se están conectando, con Wilfredo, con Gladys, con Ángel, gloria al Señor, con los pastores, gloria al Señor, Lemuel, que se va a conectar por ahí, un amigo de la familia, gloria al Señor, aleluya, y esperamos que usted siga regando la voz, que usted pueda seguir compartiendo, gloria al Señor, estos links, este mensaje, gloria al Señor, sabiendo que si no tiene internet nos puede llamar, gloria al Señor, aleluya, sin internet, vía telefónica al 518-907-9045, 518-907-9045, gloria al Señor, se escucha muy bien por el teléfono, gloria al Señor, nos vas a escuchar también, gloria a Dios, y a través de Facebook, poderoso Dios, a través de Tuning Radio, a través de YouTube, gloria al Señor, a través de todas las plataformas que están ahora por ahí fluyendo, gloria al Señor, aleluya, así que comience a regar la voz, comience a invitar a un amigo, un familiar, para que escuche la palabra del Señor, aleluya, poderoso Dios, y como decía el pastor, nos gozamos este sábado, todos estábamos muy contentos, todos los que allí participaron, todos los que se dieron cita, las visitas, los que, verdad, invitaron a algún familiar, allí habían personas que no conocían, gloria al Señor, o sea, eran invitados, gloria a Dios, los que se allegaron y nos gozamos poderosamente en ese culto evangelístico, y la satisfacción más grande es que estamos haciendo el mandato de Dios, antes de que se fuera a ir y predicar el evangelio a todas criaturas, que creyere, fuere bautizado, poderoso Dios, así que esperamos que estas vidas, gloria al Señor, se puedan llegar, hay unas que le estamos dando el seguimiento, vía telefónica, que nos dieron sus números, pero o sea, hay necesidad, muchos pedían que la iglesia siga saliendo así, haciendo estos cultos en la calle, así que usted no desmaye, no se desanime, aleluya, siga haciendo el trabajo y la obra que Dios ha puesto en su mano, gloria al Señor, así que vaya compartiendo, gloria al Señor, este mensaje, así que yo le paso al pastor, para que si tiene otras palabras o algo que decir, o ore por la poderosa palabra de esta noche. Amén, vamos a orar por la poderosa palabra, porque yo estoy deseoso de que usted predique, ve, alabanza al que vive, gloria al Señor, bendito es el nombre del Señor, amén, así que voy a entonar, a invocar esta oración, para que así, escuchar esa poderosa palabra, de la sí, dice el Señor, amén, Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Padre mío, por esta poderosa palabra, Señor, manifiesta tu poder, Padre mío, gloria, rompe cadenas, liberta el cautivo, Padre mío, Señor, edifica, Señor, Padre, lo que esté torcido, edifica, Señor, restaura, Padre mío, lo que esté, Padre, quebrantado, Padre, te pedimos, Señor, que seas tú glorificándote, Señor, amén, 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 la pastora con nosotros. Gloria al Señor, entonces usted puede ir buscando, gloria al Señor, la poderosa palabra de Dios, en Primera de Reyes, gloria al Señor, 19, vaya buscándolo, gloria al Señor, Primera de Reyes, capítulo 19, mi alma te adora, y en esta poderosa noche que ha hecho el Señor, no se olvide, gloria al Señor, que somos una emisora sin fines de lucro, hermano, y que hoy no estamos en la avanzada, pero la emisora continúa al aire, gloria al Señor, cubriendo, ¿verdad? Cada necesidad, gloria al Señor, que tiene la emisora, cada gasto, gloria al Señor, así que si usted quiere ofrendar, puede ofrendar, gloria al Señor, Birmari, si puedes poner tu número, no sé si está ahí en pantalla, el 363, que pueden, gloria al Señor, aquel que tenga los cinco pesitos, los diez pesitos, los puede pasar por ATH móvil, todo va a ser, ¿verdad? para la obra del Señor, para este ministerio, acuérdese de eso, que esta emisora sigue al aire, gloria al Señor, con sus gastos, gloria al Señor, aleluya, y si usted quiere ser un fiel ofrendante de esta emisora, pues así lo puede hacer, gloria al Señor, para que podamos seguir predicando, la poderosa palabra del Señor. y usted escuchó que dice de sus cinco pesitos, rompamos con la atadura esa del peso, exacto, cinco, aleluya, lo que Dios ponga en su corazón, ¿cuánta gente dice, vamos para la iglesia, no se te olvide el peso, rompamos con la atadura del peso, estamos acostumbrados, al peso, al peso, un pesito, un pesito, un pesito, pero todo lo que pueda, ¿verdad? que llegue, es bueno, es bueno, porque ¿verdad? con un chavito hacemos el peso, si caen cinco mejor, ay santo, gloria al Señor, así que goces en su casa, comience a adorar al Señor, y hoy vamos a estar hablando de el desánimo, gloria al Señor, aleluya, del desánimo, gloria a Dios, vamos a buscar la palabra en primera de Reyes, capítulo 19, gloria al Señor, versículo 3, aleluya, vamos a leer ahí, el 3, gloria al Señor, aleluya, y leemos así, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, como dice la iglesia, amén, amén, viendo pues el peligro, se levantó, y se fue a salvar su vida, y vino a ver Seba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, el 4, y él se fue por el desierto, un día de camino, y vino, y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir, se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres, gloria al Señor, que el Señor añada bendición a su poderosa palabra, gloria a Dios, y en esta poderosa noche, queremos estar hablando bajo el tema del desánimo, gloria al Señor, y como referencia, traímos a este siervo Elías, sabiendo, gloria al Señor, que era un profeta de Dios, un hombre, gloria al Señor, que Dios usaba en gran manera, Dios lo utilizó para abrir y cerrar el cielo, para que hubiera sequía, sabemos que mató a los profetas de Baal, gloria al Señor, y sabemos también, que luego, gloria al Señor, que Dios le otorgó esta gran victoria, a este hombre, que mató a los profetas, 400 de acero, y 400, gloria al Señor, de Baal, pero lo que no contaba Elías, que después de esta gran victoria, gloria al Señor, venía una amenaza de camino, gloria al Señor, aleluya, entonces, mucha gente habla, expresa, gloria al Señor, que Elías entró en una depresión, que Elías le dieron sin número de cosas, gloria al Señor, pero, a mi base, gloria al Señor, según lo que leemos, y según vamos, este, estudiando los síntomas del desánimo, gloria al Señor, aleluya, Elías, podemos ver que le entró un desánimo espiritual, a su vida, gloria al Señor, el cual, el desánimo, si lo dejamos que arrope nuestras vidas, va a conllevar otras cosas en nuestras vidas, ¿por qué? Porque cuando hablamos del desánimo, el desánimo paraliza nuestras rodillas, el desánimo paraliza nuestros brazos, gloria al Señor, caemos, aleluya, en una mortandad espiritual, pero, ¿por qué llega el desánimo? El desánimo llegó a este hombre, a base de una amenaza, y cuando hablamos de una amenaza, hermano, cuando llega el desánimo, el desánimo no llega, porque sí, el desánimo llega cuando no vemos, o no tenemos lo que queremos, cuando no vemos que Dios actúa a favor nuestro, cuando tenemos una derrota en medio del camino, gloria al Señor, y queremos entender, aleluya, y queremos que usted entienda que en esta noche, usted tiene que sacudirse, si usted ha entrado a un desánimo, por causa de alguna, algún comentario, algo que salió mal, algo que usted no planeaba, algo que usted está esperando que no lo logra ver, gloria al Señor, algo que usted está esperando de parte del Señor, aleluya, y todavía no ha visto la respuesta del Dios altísimo, ¿qué sucede pastor? Que mucha gente, gloria al Señor, comienzan en el camino bien entusiasmados, aleluya, y comienzan, gloria al Señor, con un grado de nivel bien alto, y ellos están animados, que animado, es lo contrario, desanimado, desanimado, ¿verdad? Es lo contrario, ¿qué es lo contrario? Pues que la persona está animada, y todos comenzamos de buen ánimo, aleluya, cuando comenzamos en los caminos del Señor, o cuando Dios nos habla, aunque llevemos tiempo, pero llegan los momentos de desánimo a nuestra vida, cuando vemos que pasa la semana, que pasan las dos semanas, que pasa el año, y no veo el cumplimiento de lo que Dios habló sobre mi vida, pero dicen la palabra del Señor, y no me quiero desviar, pastor, que dice que la paciencia, gloria al Señor, es un fruto que el cristiano tiene que aprender a desarrollar, y cuando llegan o tocan a nuestra vida, ciertas situaciones, aleluya, nosotros o sacamos el mejor provecho, o nos tiramos a morir en medio de la cueva, gloria al Señor, aleluya, o yo le saco el mejor fruto, la mejor cara, la mejor, el mejor nivel a mi situación, o yo me tiro a morir, yo tengo que decidir hoy, si yo me voy a sacudir, gloria al Señor, o yo voy a dejar que el desánimo arrope a mi vida, y el desánimo llega, gloria al Señor, como hablaba en un momento, cuando las cosas no salen como yo quiero, entonces, lo menos que Elías esperaba era, que luego de haber tenido una victoria, de parte del Dios altísimo, gloria al Señor, aleluya, era que llegara la amenaza a su vida, cuántas veces, a nuestra vida, llegan noticias, que no queremos que lleguen, y traen desánimo a nuestra vida, traen pesar a nuestra vida, traen, aleluya, tristeza a nuestra vida, gloria al Señor, aleluya, ese dardo va a llegar, pero hoy, nosotros queremos decirte, que el desánimo, se convierte en una enfermedad espiritual, pastor, que entonces, se convierte en una condición, en una enfermedad, que hay que meterle medicina a eso, porque, porque le decía yo al pastor, que cuando hay un desánimo, en nuestra vida, o sea, llámenle en esta hora, que el desánimo, es una enfermedad, entonces, que sucede, cuando una persona, está enferma pastor, contagia, a todo el que está, a su alrededor, cuando hay una persona, que está en desánimo, ese desánimo, se le va a pegar, a todo aquel, que está a su alrededor, porque el desánimo, se pega, como también dicen, los predicadores, que uno que está encendido, le pega el fuego al otro, que obviamente, sabemos que el fuego, lo tienes que buscar tú, en la presencia de Dios, pero cuando usted, es una persona, que está animada, no desanimada, de esa persona, la motiva usted, a seguir hacia adelante, esa persona, la motiva usted, como creyente, porque en medio, de su dolor, o en medio, de su prueba, o en medio, de la amenaza, esa persona, sigue adorando al Señor, pero mira lo que dice, lo que es una amenaza, dice que es intimidar, a alguien, con el anuncio, de la provocación, de un mal grave, para él, o su familia, y le explicaba yo, al pastor, que cuando en el mundo secular, se amenaza, a una persona, gloria al Señor, el instinto natural, es esconderse, es decir, mira, por ahí se regó, que a ti te quieres matar, porque tú no andas bien, pues esa persona, hace sus planes humanos, y que es lo que comienza a hacer, a esconderse, aleluya, empieza a meterse en su casa, pierde el sueño, pierde el apetito, pierde el deseo, de seguir viviendo, porque siente, que lo ha perdido todo, pero entonces, en esta noche, podemos hablar, de dos tipos de personas, que hay unos, que entonces, hay otros, que carnalmente, pastor, hay unos, que se esconden en la cueva, por la amenaza, porque dieron, mira, te van a matar, te están buscando, para matarte, cuantas veces, en el mundo secular, escuchamos esto, y esa persona, viene y se esconde, pero entonces, hay otros, pastor, que se empoderan, carnalmente, buscan una pistola, y dicen, yo no sé, quién es el que me va a matar, porque yo voy para encima, yo voy para adelante, gloria del señor, me maten, o no me maten, pero entonces, en el mundo espiritual, hay dos tipos, entonces, de creyentes, están los que se esconden, debajo de la cueva, cuando llega la amenaza, y les llega el desánimo, se quieren morir, se quieren tirar a morir, toda la familia, que se vayan todos, por un barranco, gloria del señor, pero están entonces, aquellos o aquellas, que se quieran empoderar, pero entonces, no con la pistola, sino con las almas espirituales, que Dios nos ha dado, y decir, yo le voy a hacer frente, a la amenaza, muy bien, porque lo que Dios nos dejó, enseñado, establecido, a través, de la palabra del señor, es que no podemos salir huyendo, porque dicen la palabra del señor, que es lo que tiene que declarar, cuál es la medicina, que le tiene que meter el pueblo, gloria del señor, cuando llega la amenaza del enemigo, porque el enemigo es experto, en intimidar, el enemigo es experto, en debilitarte las rodillas, porque si tú, te debilitas las rodillas, y las manos, pues entonces usted no ora, entonces usted no tiene el ánimo, para levantar tus manos, y adorar a Dios, entonces cuando todos estos síntomas, de enfermedad, llegan a tu vida, usted es un hombre, muerto, en el campo de batalla, porque entonces, se comienzan a abrir puertas, en tu vida, y ya no va a ser el desánimo, ahora va a ser las ganas, de quitarte la vida, de querer morir, ¿por qué? porque le abriste la puerta al enemigo, con el desánimo, por eso es que la gente llama el desánimo, como que algo normal, ay, atamos y reprendemos el desánimo, pero el desánimo, no lo podemos hacer, ya parte de nuestra vida, ¿por qué? porque se abren otras puertas, gloria y señor, aleluya, entonces cuando, llega la amenaza, tenemos que saber, qué tipo de creyente, vamos a ser, si vamos a ser entonces, como Elías, gloria y señor, que nos vamos a meter a la cueva, a llorar por la amenaza, gloria y señor, luego de haber visto, porque una de las características, que dice que, trae el desánimo, es que te debilita, pero otra de las cosas, es que te hace perder la memoria, pastor, porque entonces, te olvida de las glorias, que ya Dios te había dado, tú te olvida de las victorias, que ya un día, Dios te había dado, tú te olvida de que, en un momento dado, vio la amenaza, pero Dios te dio la salida, para esa prueba, lo que te viene a recordar, en ese momento de debilidad, son las derrotas, las derrotas, porque él te dice, tú no puedes, tú no sirves, de ahí nadie te va a poder levantar, de esta nadie te puede librar, esa mujer te va a matar, esa persona, va a atentar contra tu vida, y con tu familia, y que es lo primero que hacemos, cuando nos mencionan nuestras familias, tratar de salvar la vida, que hizo Elías, hizo a huir, para tratar de salvar la vida, pero entonces, el Dios que nosotros decimos, que habitamos, bajo su sombra, bajo el abrigo del altísimo, que Jehová guardará mi entrada, y mi salida, todos los días, a donde queda esa palabra, en los momentos de prueba, cuando yo quiero salvar mi vida, cuando yo quiero pelear, por mi familia yo misma, con mis armas carnales, cuando Dios te dice, que tú descanses en su presencia, que él pelea cada una de tus batallas, aleluya, que los enemigos que usted ve hoy, ya no los vas a ver, gloria al Señor, aleluya, que aquellos que te persiguen, aleluya, no los verás más, aleluya, poderoso Dios, pero hay gente, que ellos mismos, se quieren salvar la vida, y la de su familia, y lo que hacen es, dañarlo todo, ¿por qué? porque entonces comienzan a meter sus manos, entonces comienzan a alejarse, ¿por qué? porque no están viendo, no están viendo el resultado, que ellos quieren ver, y ese es el desánimo pastor, cuando yo no veo, empiezo a tomar las armas mías, las carnales, las carnales, las carnales, y comenzamos a qué? a fracasar, a fracasar, ¿por qué? porque no es a tu modo, porque dicen la palabra, en el libro de Santiago, número uno, capítulo uno, que la paciencia, tiene que tener la obra completa, y ese es a donde la gente, cuelga el examen, que no tienen la paciencia, porque como te digo, comenzamos con ánimo, la primera semana, comenzamos con ánimo, la segunda semana, pero ya la tercera, aleluya, estamos desanimados, gloria al señor, ¿qué pasó? la paciencia dio el fruto, que Dios quería, que esperaras en el tiempo de él, que esperaras en el propósito de él, que esperaras que Dios, iba a obrar en tu familia, en tu hijo, en los que te rodean, gloria al señor, aleluya, o no terminaste la paciencia completa, y tomaste la decisión, que tú quisiste, porque la paciencia, tiene que tener, su obra completa, y entonces, el desánimo, nos está arropando, hay gente, escuchaba yo, a un muchacho, que va a la iglesia, pero él nos decía, wow, qué fuerte se hace orar, qué fuerte se hace leer la palabra, hermano, pero eso no es él, eso está arropando, a la mayoría, a muchos cristianos, para tú, para tú, ser una persona, en el espíritu, que oras, que lees la palabra, tú tienes que tomar una decisión, es una decisión, por qué, porque el desánimo, es parte de una emoción, y por eso, yo siempre digo, que esto no trabaja, por las emociones, que esto trabaja, por decisiones, por convicciones, que yo decidí, que yo tengo, que buscar a Dios, porque esto conviene, a mi casa, porque ya yo dije, un día, que yo y mi casa, serviremos a Jehová, y en contra del desánimo, yo tengo, que hacer la voluntad de Dios, aunque yo sienta desánimo, yo tengo, que llegar a la casa de Dios, porque esa es la voluntad, del padre, para mi vida, pero hay gente que dice, no cuando se me quite esto, yo voy a la casa de Dios, cuando se me quite esto, yo cojo a la parte, cuando yo, a mi se me quite eso, es que voy a poner manos, a la obra, ahí si que nadie, me va a agarrar el hermano, te va a agarrar, el enemigo, con todo su secuace, va a abrirse las puertas, del desánimo, van a llegar, otras consecuencias, a tu vida, y no te vas a poder, levantar de ahí, el desánimo, gloria al Señor, el desánimo, que está arropando, gloria al Señor, al pueblo de Dios, que tienen las rodillas, paralizadas, y entonces, hermano, para meterle medicina, a esas rodillas, hace falta aceite, para que eso coja, mira, que hace el aceite, funcionamiento, para que le quite ese mojo, que usted tiene en los brazos, para que Dios le quite ese mojo, o sea, que es lo que necesitamos, presencia de Dios, que es lo que tu necesitas, en tu casa, presencia de Dios, que es lo que tu necesitas, en ese matrimonio, presencia de Dios, que es lo que necesita tu hijo, presencia de Dios hermano, presencia de Dios, es lo que necesitamos, pero pastor, es más fácil, meterse a la cueva, y tirarse a dormir, o poner, buscar las armaduras espirituales, y levantarme, y vamos a pelear entonces, vamos a guerrear con esta, que se ha levantado, que es más fácil, dígale usted, que es más fácil, más fácil, es la que muchas acciones, de las personas están cogiendo, que darme ahí tirado, porque el desánimo, como usted decía, para ponerle el tema, el desánimo es bueno, y es malo, el desánimo es bueno, y es malo, porque es bueno, y es malo, el desánimo es bueno, y es malo, porque cuando usted se pone a mirar, pues en el desánimo, hay mucha gente desanimada, y estoy aquí tirado, estoy en Cristo, estoy yendo a la iglesia, pero sentado, sabe, es bueno, porque no hago nada, me siento y tranquilito, pero también es malo, ¿por qué? por la sencilla razón, de que tú sabes, que tu vida espiritual, se va a morir, amén, pero, termino, yo voy a entrar, en un tema, en primera de Reyes, 1841, dice, entonces Elías dio acá, sube, come y bebe, porque una lluvia, grande, se oye, oye, le estaba queriendo decir, mire, mire la actitud de Elías, en el 41, y lo que expresa Elías, en el 41, es prácticamente, algo bien claro, estoy en Jaime, mi grado de fe, es un grado, arriba, amén, sabe, le estaba queriendo decir, la lluvia se oye, le estaba queriendo decir, que Dios lo estaba usando, en aquel momento, amén, pero él estaba preparando, Vilmari, estaba preparando, Elías estaba preparando, acá, le estaba queriendo decir, está preparando, acá, hay gente que está preparando, a su familia, hay gente que está preparando, a sus hijos, hay gente que está preparando, pastores preparando a la iglesia, pero ellos mismos, nos están preparando, amén, Elías, no se podía preparar, Elías no se estaba preparando, ¿por qué? ¿Por qué Elías no se estaba preparando? Porque prácticamente, Elías le estaba diciendo, acá, ¿sabes? Prepárate, porque algo grande, ha de venir, haz de ti, para que no te atajen en el camino, o sea, para que eso no te agarre, para que eso no te agarre, para que la lluvia no te agarre, algo grande, ha de venir, entonces, hay gente preparando, a los demás, pero ellos no se están preparando, para la vida espiritual, ¿por qué? Porque Elías estaba preparando acá, pero él se estaba descuidando, Elías allí, vio una gran nube, le dijo, ¿a quién? A su criado, que era lo único que tenía, era lo único que tenía, su criado, escúchalo bien, su criado, y le dijo, al criado sube, y mira a ver, que se ve, dice que el criado subió, seis veces, y a la séptima vez, número perfecto de Dios, óigalo bien, número perfecto de Dios, a la séptima vez, le dijo, veo una pequeña nube, como la palma, ¿de qué? De la mano de un hombre, quiere decir entonces, que Dios estaba usando, en ese momento Elías, quiere decir, que su grado de fe, quiere decir que entonces, Elías no estaba, en ese momento, ¿en qué? en desánimo, y automáticamente, siguieron pasando los días, con su transcurso, llegó que una amenaza, llegó una amenaza, ¿sabes? Quiere decir entonces, que la gente, se tiene que preparar, ¿para qué? Para cuando llegue el día malo, ¿por qué? Porque hay gente gozando, de glorias pasadas, hay gente diciendo, yo estoy en victoria, hay gente gozándose, pero por dentro, están muertos, por dentro, hay una laguna, de desánimo, de desánimo, entonces, el desánimo, no le llega a un ministro, de la noche a la mañana, el desánimo, llega poco a poco, abriendo puertas, hasta que te encuentras, en una encrucijada, y entonces, vas a tomar una mala decisión, y después de las malas decisiones, es difícil retrastarse, y ahí es cuando, muchos cristianos, decaen, ahí es cuando, muchos cristianos, peca, para entonces, venir a asumir, los errores, y decir, son pocos los que se humillan, son pocos los que se levantan, después de un desánimo, ¿por qué? ¿por qué yo no estoy orando? corriendo, ¿por qué? Porque la gente, hoy lo que prácticamente, están enfermos, es mentalmente, la gente está viviendo, Bill Mary, la gente está viviendo, la iglesia está viviendo, una apariencia corporal, la gente bonita, es corbata, la gente, es cajo bueno, la gente bonita, es cántico, la gente buena, es alabanza, pero por dentro, tienen una enfermedad mental, ¿por qué? Porque automáticamente, usted ve que un comentario, los debilita, usted ve que una murmuración, los debilita, usted ve que automáticamente, hablan de él, él va y se mete a la casa, y le dice, ¿por qué tú dijiste eso? ¿y por qué aquello? ¿por qué? Porque están peleando yo solo, entonces, ahí tú ves la condición, y sin embargo, usted ve, salvarse la vida, entonces, usted ve que, la mayoría de los ministros, que hablan de ellos, pues mire, que hable lo que quieran hablar, porque cuando tú te vas bíblicamente, bíblicamente, usted deja bíblicamente, de Jesús hablaron, usted va a pasar el mismo trapiche, usted va a pasar las mismas situaciones, usted va a pasar los mismos, eh, en crucijada, entonces, Elías, no pudo percibir, que esta mujer, lo que quería, era sacarlo, ¿dónde? Del camino, del camino, jajaja, hay gente que van a ser sacados del camino, sin que ellos se den de cuenta, hay gente que van a ser sacados del camino, sin que ellos vean, de adónde viene el maligno, de adónde viene el golpe, de adónde viene la saeta, de adónde viene la pedra, como decimos, ¿ah? Entonces, quiere decir entonces, que automáticamente, este hombre vio, eh, Pastora, hizo como mucho, Boricua Time, enganchó, ¿a dónde? A la huida, este hombre se fue a la huida, ¿por qué se fue a la huida? ¿Por qué? Porque prácticamente, no estaba, en una buena postura, él no estaba, en una buena postura, él pensaba, que iba a ser, un Sansón, ¿ah? Sansón jugó, y jugó, y jugó, y jugó con la Dalila, jugó, con esa mujer, que Dios le había hablado, que no se metiera, con las hijas de los filisteos, ¿ah? ¿y qué pasó automáticamente? Este hombre, empezó a mentir, y, pero Dios venía, y lo salvaba, cuando venían, que lo habían amarrado, ese hombre rompía todo, y volvía a Dios, a bendecirlo, hay gente que Dios, los ha bendecido, de tal manera, siguen pecando, y Dios sigue bendiciéndole, siguen pecando, y siguen bendiciéndole, ¿por qué? Porque andan en una confianza, corporal, espiritual, en una confianza, corporal, y cuando tú estás, confiando corporal, como estaba Sansón, cuando llegó el momento dado, que llegaron ahí, los filisteos nuevamente, ¡ah! no era que él se cortaba el pelo, no era la unción, no era la obediencia, pastora, era la obediencia, hay gente que Dios quiere, que sean obedientes, hay gente que Dios, ellos entran en un grado de obediencia, para que vean la gloria de Dios, manifestándose en su casa, la gloria de Dios, manifestándose en su ministerio, la gloria de Dios, manifestándose en sus hogares, la gloria de Dios, manifestándose en sus iglesias, y ¿qué estaba pasando? Sansón automáticamente, ¿cómo le hicieron? ¿Cómo murió Sansón? ¿Con los ojos qué? ¡Sacado! ¿Sabe? ¿Quiere decir entonces, que automáticamente, le gritaron, ahí vienen los filisteos, él pensaba que Dios, lo iba a respaldar nuevamente, ¿y qué pasó con Sansón? Él no se está, él estaba confiado corporalmente, y cuando se dio de cuenta, estaba en una encrucijada, había caído, de la gracia de Dios, estaba debilitado a sus rodillas, está debilitado su cuerpo, ya no era el mismo, ¿por qué? ¿Por las malas decisiones? ¿Por qué? Porque si Sansón hubiera hecho caso, a la voz de Dios, y no hubiera jugado con el pecado, ¿ah? ¿Ah? Sí, que se hubiese mantenido en la búsqueda, en esa consagración a Dios. Sí, se hubiera seguido en la búsqueda, en la consagración a Dios, pero automáticamente, Elías, cuando mira, observa, se metió ¿dónde? A una cueva, pastora, hay gente metida en la cueva. Se hubiera en el desierto, un día de camino, y se sentó en Ebro, y dice que deseando morirse, aleluya, Señor, quítame la vida. ¿Tú sabes cuántos ministros le has deseado morirse? ¿Ah? ¿Tú sabes cuántos ministros, voy a incluirme, hemos deseado morir, hemos deseado, es decir, pero, y el día que yo nací, wow, ¿para qué yo habré nacido? ¿Por qué desánimo? Porque las circunstancias no son las que nos esperamos. Por eso es que... Pero para eso hay que mantenerse y sacudirse del qué. ¿Ah? Que para eso hay que mantenerse y sacudirse del desánimo. Desde el desánimo. Porque el desánimo, pastor, que es un detalle, le llega a todo el mundo. Eso a mí. No es que le llega al que está carnal, ni al que está de cierta manera, no, el desánimo nos toca la puerta a toditos, el desánimo nos llega diariamente a todos, y nos quiere invadir. Mira, el desánimo llega, pastor, cuando vemos que como pastores o los pastores como se esfuerzan por la obra o por su oveja, gloria del Señor, y no ven el resultado que ellos quieren, que no ven, gloria del Señor, ese respaldo cuando no vemos el respaldo de parte de nuestros hermanos, gloria del Señor, el desánimo nos toca. A Dios, pero tú estás buscando el rostro de Dios. No es que se ha dejado de buscar, es que el desánimo, gloria del Señor, esa enfermedad quiere tocar a todo el mundo porque el desánimo, gloria del Señor, el propósito del desánimo es debilitarte, que tú te paralices, que tus rodillas se paralicen, que tus brazos se... Si usted logra llevar este deseo, este sentir, ese comentario a su corazón, eres hombre muerto. Que tú desistas... Lo que tú ves por tus propios ojos, lo que tus ojos están contemplando, gloria del Señor, causa debilidad. Cuando usted ve, gloria del Señor, lo que está ocurriendo hoy día, lo que podemos ver dentro de la casa del Señor, tantas situaciones que están aconteciendo, esto te desanima como ministro. Esto te causa frustración y tú quisieras salir corriendo como Elías también, porque esto nos toca a todos en nuestra vida, pero nosotros no podemos dejarnos invadir por esta enfermedad, porque esa enfermedad, como dije al principio, contagia a los que están a nuestro alrededor, porque una persona desanimada, lo que habla es de desánimo, cuando tú le preguntas cómo está, pues mira, empiezan con las quejas, con la murmuración, a querellarse, ¿por qué? Porque el problema no son la gente, el problema son ellos que dejaron de orar, que están debilitados, que el enemigo le jugó, le jugó, gloria al Señor, a ellos, y entonces esto es lo que ministra y habla, y algo que tú no sentías, ellos te trajeron su desánimo, su comentario, y también te tiraron la debilidad, ¿por qué? Porque esto contagia. Ahora mismo que usted dice, expresa conforme a lo que es el lenguaje de muchos cristianos, hoy yo predicaba en esa iglesia, y yo decía, mire, los espíritus que administran en este altar radial, es los espíritus que nosotros tenemos por dentro, amén, ¿sabe? Y si usted tiene un espíritu de queja, pues, y de ese desánimo, eso es lo primero que se va a reflejar, Vilmari, ¿sabe? Si usted trae aquí un ministro, que no es un ministro que le gusta echar manos a la obra, pues usted ve que los ministros pegan a decir ciertas cosas, mire, cuando usted se pone a evaluar, yo que voy a tantas iglesias a predicar, cuando usted se pone a mirar, la mayoría de los cristianos desanimados, y la mayoría de los cristianos como entran por la puerta. No, 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 no es que entren por la puerta, que a lo mejor entran ponpeados, yo te voy a decir algo, que yo vi un día, no te voy a decir cuándo, amén, yo vi un día. Entonces, no me hace que me se reparten los labios, amén, usted ve que la gente coge los micrófonos, Vilmari, y automáticamente lo que la gente dice, pues, aquí es bajo la condición que estoy, pero vencí, pero primero lo que dijo fue la queja, o sea, lo primero que dijo fue con el dolor de cabeza, pero aquí, pero vencí, y voy a cantar este coro, y en Cristo yo sé que yo voy a vencer, pero lo primero que dijiste fue la queja, lo primero que administró fue la queja. A mí también me duele. No, usted ve que automáticamente la segunda que coge el coro, lo que dice es lo mismo. Como la hermana dice, pues yo también, a mí me duele la columna vertebral, pero voy a cantar este coro para la gloria del Señor, pero lo que primero reflejaste fue la queja, la queja, el desánimo, fue lo primero que salió. Entonces, esa es la condición del pueblo, que en un pueblo, usted no puede tener un líder frente de la iglesia, un diácono, un hiel, que usted le diga una parte, y usted le diga, lo primero que me duele son las uñas, olvídese de eso, hermano. Usted lo primero que usted tiene que, hemos llegado a la casa de Dios para adorar, y estamos contentos y agradecidos de la parte del Dios del cielo, ¿a mí? Porque nosotros estamos puestos ahí para ser ejemplos y para darle ánimo a los que están decaídos, gloria y señores. Bill Mari, cuando yo entré por ahí, me preguntó, pastor, ¿cómo usted está? Yo le dije, bueno, todavía no he llegado bien a mi casa, fue lo que le dije, si yo le digo todo lo que me duele, pues yo te voy a decir todo lo que me duele, mire lo que le voy a decir, lo único que no me duele es la lengua, ¿ves? Ya empezamos bien, ¿viste? Si yo te digo todo lo que me duele, lo único que no me duele es la lengua, pues lo demás me duele, pero si yo te voy a reflejar eso, usted lo que me va a decir, pues mire, pastor, yo me siento bien, igual, pero mire, un desanimado no puede alentar a otro desanimado, ¿a mí? Entonces yo le voy a decir a usted, pues mire, que a usted le duele la lengua, pues a mí me duele todo también, mire Bill Mari, pues yo me siento cansado, apágale mis horas, mándale un mensaje a todo el pueblo de Puerto Rico que nos esté esperando, que salgamos en la programación, pues dile que hoy no podemos estar por asuntos personales, yo me voy para casa a dormir adelante, siempre tiene que tener, haber alguien con una buena actitud, se puede. nosotros somos motivadores, aquí los líderes, usted tiene que entender que nosotros no podemos estar en este desánimo porque usted es el que se proyecta ante el pueblo y ante esas vidas que vienen y nosotros somos gente que tenemos que ser motivadores, que motivemos a los demás y el primer motivador de la Biblia, ¿sabe? Nuestro ejemplo a seguir fue Jesús, pero Jesús no motivaba a la carne, la motivación de Jesús, ¿cuál era? Los motivaba a orar, los motivaba a ayunar, los motivaba a vigilar, ahora hay otras estrategias, ¿verdad? Y se las respetamos al que quiera traer otras estrategias y otra medicina para las enfermedades, pero el primer motivador fue Dios y lo que nos motivaba era a verle a buscar el rostro de Dios. ¿Qué le decía Pedro? ¿Velío? ¿Qué usted cree? ¿Qué imagen le dejó Elías a ese criado? Que cuando en los momentos malos salió yendo, ¿ah? ¿Qué motivación usted le va a traer usted como pastor a una iglesia que cuando le duele la cabeza que se quede en su casa, se va a ostinar y quédate en tu casa, ay yo le he dado 365 días a la iglesia y uno que me quede por dolor de cabeza, amén, no hay problema con eso, pero entonces usted lo puede expresar porque si usted se lo dice un miembro que esté en desánimo, el miembro los dos o tres días le va a decir, bueno, si el pastor se queda en la casa por un dolor de cabeza, pues yo tengo también derecho a quedarme por un dolor de cabeza, amén, ¿sabes? Y quiere decir entonces que cuando nosotros estamos frente a la gente, mire hermano, nosotros tenemos que proyectar que Cristo es poderoso, que Cristo es maravilloso, que Dios anda con nosotros como poderosos gigantes y que todos nosotros lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ahí está poniéndole la medicina. Ahí estamos. Que el día malo va a llegar, pero que es lo que vamos a decir. Lo que pasa es que la gente fortalece la medicina. Mire hermano, usted sabe cuál es el problema para entrar en eso de la medicina y usted me metió ahora en esto aquí, ahora es que vamos. Mire, cuando usted se pone a mirar, observa el pastora, la mayoría de la gente, usted se va a jadeir lo que le voy a decir, la mayoría de la gente se medican en su caso, no se medican. Eso es así, así somos. Usted ve que la mayoría de la gente se medican, le tiene una toy, viene y le dice, yo tengo uno por aquí que se medica en su casa misma. No, a mí no me gustan los tores ni las pastillas. Medican en su casa, la gente se medica, empiezan a decir que si bebe nadril, que si bebe aquello, que si bebe robitucín, que si bebe pestovismol, empiezan a medicarse. Y están promocionando todos esos productos. No se preocupe, esos anuncios no pagados, a ver si alguno me dice, mire, me mencionaron, yo quiero promocionar esa emisora y viene aquí la pestovismol y ampliamos esto bien grande, así para arriba, ¿ah, Bill Mari? ¿sabes? ¿Quieres decirle entonces? Pero entonces nos van a decir, píntalo un dejocita. ¡Ay, santo! Mire, pues entonces, cuando usted se pone a mirar, la mayoría de la gente se medican, ¿y cuál es la medicina de cristiano? Ir a la casa de Dios, pero la gente empiezan a medicarse a ellos mismos, este Bill Mari, en su casa. A justificarse. Una medicina inspirada, ¿sabes? Que ya no sirve. Una medicina que ya pasó de fecha. ¿Y cuál es esa medicina? La queja y la mente tratando de comprar la conciencia. Es una medicina barata. Es una medicina que usted la compra, ¿cómo que se llama? ¿Oven de Cáutelé? Sí, sí. De a peso, de a peso. De a peso, de esas que tú pasas por... No, esa no te la voy a mencionar. Ay, santo, esa tienda no te la voy a mencionar. Esa que usted pasa por las góndolas y usted viene y las compra a peso. ¿Usted ha visto, Bill Mari, esas medicinas? Ah, que usted las compra a peso. Usted sabe la tienda que, ¿verdad? Yo las compro, yo las compro. Ah, usted las compra. Pues entonces, hay gente que se empiezan a medicar, empiezan a llamarle a hermana, a una medicina barata. Empiezan a llamarle al hermano y a decirle que me duele, que aquello. Mira, hermano, y un cojo lo que van a hacer los dos calces por el bajanco, porque cuando usted llama un desanimado, el desanimado te va a decir, pues a mí me duele también todo. Pues entonces, cuando usted se pone a mirar la condición espiritual, el desánimo, usted lo tiene. Si usted es de lo que en esta noche usted se medica usted mismo en su casa, usted está desanimado. ¡Guau! Ahora sí, los once que había en los diez nos van a dejar solos. ¿Sabe? Quiero decir entonces que la medicina donde usted tiene que ir es al doctor primero. Al altar de Dios. Al doctor por excelencia, pastora. ¿A dónde está la medicina? Ah, ¿dónde está la medicina? Entonces, cuando usted vaya allí que llegue al doctor, el doctor va a tener al enfermero que es el pastor. Que es el pastor y los diáconos. Y el pastor le va a decir, mire, yo siento hoy de parte de Dios no dar la predicación. Vamos a orar de siete y media a nueve. Tú dices, mmm, esa medicina no me gusta. Si esa era la que yo tenía. Esa, ese es el jarabe ese que dan. ¿Usted ha visto ese jarabe que le echan una cebolla, que le echan este, un menjunje, eso se llama un menjunje. Jengibre, le echan miel, le echan cebolla. Lo que sabe amargo, ¿cómo se llama eso? Sábila. La sábila, que eso sabe malísimo. Entonces, automáticamente, hacen un menjunje, un menjunje de esa de oración. Eso es. Es el que a la gente no le gusta. La medicina es amarga, pero es buena para el cuerpo. ¿Ah? Esta palabra, para algunos, es cortante, es quebrantada, eso te quebranta, pero es aliento para tu medicina. Entonces, la gente no quiere esa medicina amarga, la gente lo que quiere es la de over the counter, la de afuerita, la que tú te bebas con un vasito de agua y ya está, que te cures. Mira, Bilmari, aunque te esbarate cuatro órganos más adelante, pero que te cures. ¿A mí? Pero la medicina de Dios es la de cherry, la de cherry, esa es buena. Soy. La buena, la buena, la que le dan a los niños, la de uva, esa se la bebe todo el mundo, pero no todo el mundo quiere el jarabe ese que hace la viejita de 70 años, que es el que tú te bebes dos cucharadas a las dos semanas, amarga, pero usted empieza a botar toda la enfermedad. Usted empieza a botarle el pecho ese cuando hace que estás trancado, pues esa cosa tú empiezas a expulsarlo todo. A espectorar. Ajá, pero entonces empieza a limpiarte y los pulmones empiezan a abrírse. Vamos. Y usted empieza a respirar cada día más y usted puede dormir y usted puede hacer montones de cosas y empieza a cobrar fuerza y cuando te llamen le va a decir, mira, ahora estoy en victoria porque la medicina que me dio el pastor, el enfermero aquel, el pastor en la iglesia, esa medicina fue la que me salvó, esa medicina fue la que me restauró, pero hay gente que prefiere no ir al doctor, no prefiere. Le gusta quedarse en la cueva. Cuando el pastor le dice parte de la medicina en esta hora que está en Hebreos 12.12 cuando Dios dice por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, gloria al Señor, eso es medicina. Hebreos 12.12 por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, gloria al Señor, aleluya. Entonces hay dos o tres que Dios le está diciendo en esta hora aleluya como le dijo el ángel que lo tocó y le dijo levántate hay gente que Dios le está diciendo levántate hay gente que está en esta hora gloria al Señor en sus hogares que Dios le está diciendo levántate gloria al Señor aleluya poderoso Dios por segunda ocasión gloria al Señor Dios le dijo aleluya y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez porque mira la misericordia del Señor aleluya que ahí donde tú estás aleluya si tú estás desanimado si estás frustrado gloria al Señor si no has visto gloria a Dios aleluya el cumplimiento o lo que tus ojos carnales están viendo te causa desánimo gloria al Señor tantas cosas que debilitan la amenaza gloria al Señor como le pasó a Elías gloria al Señor aleluya entró en desánimo ¿por qué? porque quiso salvar su vida aleluya pero la misericordia del Señor es tan grande gloria al Señor que visitó a este hombre por primera vez le llevó una torta cocida gloria al Señor aleluya una vasija de agua él comió y bebió pastor pero volvió a dormirse ¿por qué? porque en nuestras vidas ya hay una condición en tu vida gloria al Señor si usted de momento siente recibe esta palabra pero luego de que recibiste esta palabra vuelve otra vez desánimo a tu vida es que tienes que aleluya ir al altar de Dios buscar la medicina ¿por qué? porque hay una enfermedad espiritual porque dice aquí que otra vez y volviendo al ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo levántate y come gloria al Señor porque largo camino te resta pero mire esto él se levantó y comió y bebió pastor y él se fortaleció dice aquí la palabra con aquella comida pero caminó cuarenta días y cuarenta noches aleluya pero dice que fue ahora al monte de Dios aleluya pero allí se metió a una cueva nuevamente ¿sabe? ¿quieres decir entonces? que Dios como quiera sigue tratando mira amado la misericordia de Dios siempre nos alcanza eso es pero tenemos que tomar en un momento dado la decisión de llegar porque no fue hasta que mira que lindo es el Señor como le decía lo que nos hace falta es presencia de Dios porque cuando fue que cambió el panorama no fue cuando llegó la comida no fue cuando llegó el ángel hermano no fue cuando llegó aleluya poderoso Dios el agua no fue cuando comió y se sustentó cuando este hombre gloria al Señor aleluya sintió las fuerzas del altísimo cuando Jehová se apareció dice la palabra del Señor con un silbido apacible que lindo es cuando usted ve mientras usted no se sacude el enemigo sigue cobrando ventaja eso es mientras usted no se sacude el enemigo sigue llenando su mente gloria al Señor aleluya de tantos pensamientos mientras nos vamos al doctor mientras no llegas pero hermano cuando usted decide cuando usted decide cuando usted decide escuchar esa voz de Dios que te dice levántate que te lo está diciendo en esta hora levántate porque el largo camino te resta aleluya cuando tú llegas cuando tú llegas a ese lugar a ese hospital a esa sala de emergencia gloria al Señor para tratar con tu enfermedad que lindo es cuando la presencia de Dios comienza a fluir en el mundo secular cuando esa medicina comienza a calmar tu dolor que lindo es cuando la presencia es el silbido apacible donde dice que llegó ese silbido apacible y delicado como es nuestro Dios porque Él conoce tu necesidad porque ese es el detalle tú no le puedes decir a Dios no porque tú me conoces a mí tú sabes por lo que estoy pasando claro que sí que Dios te conoce pero Dios sabe que tú tienes la posibilidad de allegarte Él sabe que tú tienes la potestad de levantarte aleluya que le dijo a Marta y a María cuando todo cuando Lázaro estaba muerto Él iba a hacer el milagro pero que ellos tuvieron que hacer mover la piedra tú tienes que mover la piedra porque Dios lo que tú puedes hacer Dios no lo va a hacer por ti porque tú tienes la capacidad de moverte porque usted sabe a dónde es que está esa medicina entonces cuando dice que viene ese silbido apacible y delicado cuando lo oyó Elías mira qué lindo cubrió su rostro con su manto gloria al Señor aleluya se cubrió así o no cuando llegó la presencia hermano cuando llega Dios todas las cosas cambian cuando llega la presencia de Dios Dios nos desarma aleluya caemos postrados porque porque es algo lindo cuando podemos experimentar en medio de esa debilidad que dice en su palabra que en medio de nuestra debilidad el poder de Dios se perfecciona hermano que es la medicina la palabra del Señor que el aditivo que necesita nuestra alma recibir ese refrigerio de su palabra comenzar a sentir esos ríos de agua viva que comienzan a traerte fuerza que comienzan a traerte ánimo a tu vida porque porque el desánimo dice que te quita las fuerzas que te quita el deseo de luchar aleluya poderoso Dios que te debilita poderoso Dios aleluya para que para que tú no busques la presencia del Señor pero cuando esa presencia comienza a descender en ese altar cuando la presencia de Dios aleluya comienza a gobernar nuestra vida cuando somos capaces de comenzar a recordar la palabra que el enemigo nos robó en medio del desánimo gloria al Señor aleluya todas las cosas comienzan a cambiar comenzamos a recibir fuerza ese fuego esa presencia de Dios se mete por todos nuestros huesos gloria al Señor aleluya y comienza a traernos aliento de vida aleluya poderoso Dios esa es la medicina del Señor la palabra que proviene de lo alto mira lo que dice aquí en la palabra del Señor dice echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará nunca dejará caído al justo para siempre que es lo que Dios te está diciendo que no te va a dejar postrado para siempre porque él llegó hoy para levantarte él llegó hoy para quitarte ese ánimo esa enfermedad esa debilidad que tú sientes aleluya para levantar tus manos ¿por qué? porque dice verdad que uno te voy a leer aquí tres puntitos gloria al Señor aleluya que dice que primeramente el desánimo uno de los síntomas es que nos impide alzar las manos voluntarias para la obra para la obra del Señor o sea cuando decimos mira quién puede ayudar con la limpieza quién puede ayudar aquí pues mira no somos capaces de levantar porque no tenemos ánimos ni para nosotros mismos vamos a tener para trabajar en la obra del Señor pero cuando nos sacudimos gloria al Señor las cosas tienen que cambiar entonces el otro punto es no nos dejamos envolver en la adoración a Dios ¿por qué? porque tenemos las manos cansadas ¿por qué? porque estamos debilitados y no queremos ni por nada del mundo levantarnos pararnos levantar las manos mucho menos ¿por qué? pues entonces si usted se está identificando con estos síntomas es que hay desánimo en tu vida el tercer punto nos hace olvidar las promesas de Dios y las obras que ya Dios ha hecho en nosotros o sea el enemigo se encarga de quitarnos la palabra del Señor amén y si usted siente algún síntoma de esto si no tiene ánimo para buscar a Dios no tiene ánimo para llegarte a la casa de Dios aleluya hoy hay medicina para ti Dios te dice levanta tus manos aleluya y tus rodillas paralizadas Él está aquí para levantarte para levantar tu ánimo mira hay gente que muchas veces no tienen ni deseo de asiarse de peinarse ¿sabes? están desanimados totalmente frustrados y hermano hay veces pues que hay situaciones que tú puedes decir pues mira es real pues la persona tiene el derecho a desanimarse pero no es que usted se va a quedar ahí porque no como siempre dicen que no es que el pájaro huele en la cabeza es algo así es que no dejemos que nos haga el nido vuelvo y repito estamos en un cuerpo de sentimientos y ese desanimo llega pero no podemos dejar que se anide ¿por qué? porque vas a caer en otras consecuencias ¿por qué? porque el desánimo te va a impedir orar te va a impedir ayunar te va a impedir leer la palabra del Señor y por consecuencia y por consecuencia va a venir la caída también le explicaba eso le sucedió ¿verdad? hasta cierto punto a David que en el momento de la batalla de la guerra estaba paseándose gloria al Señor aleluya no sé si estaba desanimado o no pero él no salió a guerrear en la batalla gloria al Señor entonces el enemigo entró se abrió una puerta gloria al Señor ¿para qué? para el pecado gloria al Señor así que si usted está desanimado usted ha escuchado la palabra del Señor donde Dios te dice levántate y come porque largo camino te resta que lindo cuando llegó Jehová en ese silbido apacible y delicado el fuego aleluya y trae el fuego un silbido apacible y delicado y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto y salió se posó a la puerta de la cueva y aquí vino a una voz que le diciéndole ¿qué haces aquí Elías? y Dios te pregunta ¿qué haces tú quedándote en tu casa? ¿qué haces tú sin congregarte? ¿qué haces tú sin hacer lo que verdaderamente tú amas? lo que te apasiona ese ministerio cantarle adorarle al Señor ¿qué haces ahí? María Ana Carlos no sé cómo te llamas como te pueda llamar gloria al Señor aleluya ¿qué haces ahí en ese estado el cual Dios no te quiere? desanimado así que cobra ánimo fuerza recuerda que tú eres un motivador un portador de la gloria de Dios aleluya usted no es cualquier cosa así que sacúdase en esta poderosa noche del desánimo en el nombre de Jesús aleluya y levántese porque Dios tiene cosas poderosas para tu vida gloria al Señor así que yo por lo menos vamos a leer las peticiones para que Dios siga manifestándose amén gloria al Señor dice aquí Ana María Luna Argentina por el desánimo que siento alegría y que siento que no le sirvo bien a Dios amén hasta hoy María gloria al Señor dice Yanira Yanira Dios les bendiga Marisol Moreira Dios les bendiga oración por fortaleza cobertura y mis compañeros de trabajo me están haciendo la guerra alabado sea Dios así que no te esconda María Marisol gloria al Señor pelea la batalla con las almas espirituales gloria al Señor aunque te hagan la guerra gloria al Señor echa mano gloria al Señor poderoso Dios que al final si peleas poderoso Dios si eres probada como dice la palabra gloria al Señor saldrás como el oro gloria al Señor si no te rindes si tienes la paciencia espérala ahí que Dios obre y ponga tus enemigos bajo tus pies como dice su palabra dice aquí gloria al Señor poderoso Dios Wilfredo Martínez gloria al Señor Jelly Marcano está ahí gloria al Señor la iglesia del pastor Lili Torre gloria al Señor Lili Tony gloria al Señor aleluya Enrique Yolanda gloria al Señor así que poderoso Dios Wally poderoso Dios aleluya quedan debidamente están escuchando desde la Florida Wally Román dice ahí gloria al Señor así que quedan todos debidamente saludados gloria al Señor aleluya y vamos a continuar orando por estas peticiones gloria al Señor para que el Señor reprenda reprenda el desánimo en el nombre de Jesús y usted cobre ánimo hermano porque ya el Señor viene y hay muchas cosas que nos van a tratar de robar la alegría el gozo amén y impartirnos este otro sentimiento amén así que pelea la buena batalla de la fe echa mano de la vida eterna dicen la palabra del Señor así que vamos a orar en esta poderosa noche para así entregar esta parte gloria al Señor aleluya padre santo padre santo y padre bueno gloria a Dios vamos ante el trono de tu gracia señora presentarte padre amado a cada vida que haya amado señor Ana María padre amado mira Yanira mira Marisol padre amado que está pidiendo padre amado cobertura fortaleza padre amado aleluya que tú obres en su trabajo Dios mío aleluya yo te pido que sea usted obrando poniendo en orden padre amado poniendo tu gracia sobre ella padre santo yo te pido por todos los que han estado conectado en el chat padre amado aleluya que tú contestes a sus peticiones padre amado quita el desánimo en medio de tu pueblo trae ánimo crea gente aleluya con carácter padre amado con una actitud poderoso Dios de vencer en el nombre de Jesús que podamos ser motivadores que alentemos a otro Dios mío yo te pido que tú cubra todo aquel que nos está escuchando cubra esta emisora padre amado en esta hora y nos cubra nuestra salida padre amado en el nombre poderoso de Jesús amén y amén gloria al Señor Dios le bendiga poderoso día en esta noche alabado sea Dios porque me entregue porque me entregue y es que no puedo dejarte en el suelo me has llamado por mi nombre tengo que responder y hoy te entrego desde los cielos una nueva unción con autoridad yo no te puedo dejar en el suelo destruido porque tú fuiste el motivo de aquel sacrificio yo no te puedo dejar y en el suelo no es tu casa tus envidios escuché toma mi mano levántate 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 me has llamado todo por mi nombre una vez más has podido entender que con tus fuerzas tú no podás soy tu esperanza y tu vida y quien te cura las heridas yo por ti me entregué yo por ti me entregué y es que no puedo dejarte en el suelo me has llamado me has llamado por mi nombre yo tengo que responder y hoy te entrego y desde los cielos una nueva unción con autoridad yo no te puedo dejar en el suelo destruido porque todo es el motivo de aquel sacrificio yo no te puedo dejar en el suelo en el suelo no es tu casa tus envidios escuché toma mi mano yo no te puedo dejar en el suelo destruido porque tú tú fuiste el motivo yo no te puedo dejar en el suelo no es tu casa tus envidios yo no es tu ché levántate 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 ¡Levántate! 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 ¡Levántate!